El analista político Eduard Salazar dio a conocer que ante esta situación la juventud tiene como meta reconstruirse entre el periodo 2020-2030 a través de propuestas estratégicas. De esta juventud que tiene entre 18 y 30 años, una juventud que le gusta el estudio, que está interconectada, una juventud que tiene sensibilidad hacia el medio ambiente, una juventud que quiere salir adelante. Entonces, tenemos que pensar en una propuesta estratégica de qué podemos asegurarle como programa de guía, como plan de trabajo a estos jóvenes que están entre los 18 y los 30 años. Por ejemplo, en el plano político, respetar la libertad, respetar su organización, respetar la promoción. En el plano social, asegurarles estudios de posgrado, estudios de maestría, estudios de doctorado, especializaciones en el plano económico, fortalecer iniciativas empresariales, iniciativas de comercio. En el plano político, necesitamos rejuvenecer la política en el país. No es posible que los ancianos que están dirigiendo esta juventud sigan usando a los jóvenes como que si fueran carne de cañón. Entonces, la juventud tiene que reaccionar. Salazar agrega que desde hace décadas la juventud ha recibido cárcel y represión. En la década del 60 y del 70, Somoza le ofreció a la juventud represión. Le ofreció cárcel, le ofreció dictadura, le ofreció concentración de riqueza, le ofreció falta de libertades y violación de derechos humanos fundamentales. Después vino la década del 90. ¿Y qué le ofrecimos a la juventud? Le ofrecimos el servicio militar patriótico. Le ofrecimos un país con un 70% de toda su economía destruida y más de 11.000 millones de dólares en deuda externa al finalizar la década. Un país devastado. Después vinieron los años del gobierno de Doña Violeta y del ingeniero Enrique Bolañeguer. ¿Y qué le ofrecimos a la juventud? Le ofrecimos a la juventud represión. Teníamos que salir a pelear por el 6% constitucional año con año. Noticias 12, Darlene Tellez.